¿Cómo están cracks? El viernes Italia comenzó ganando con gol de Chiellini, pero al 77 se dejó empatar por Macedonia. Este único punto conseguido en casa complica muchísimo el pase al Mundial de los italianos. Al respecto, habló Buffon, que tiene la clave sobre lo que pasa. El partido en España nos ha tocado psicológicamente, lo sufrimos en su día y todavía hoy lo estamos sufriendo. Pensábamos que habíamos alcanzado cierto nivel y de repente nos lo quitaron de la cabeza. Por cierto, Buffon vistió por primera vez la camiseta azul para conmemorar 20 años en la selección. Hablando de España, le ganaron 3 por 0 a Albania con goles de Rodrigo Moreno, Isco y Thiago Alcántara. Con esto, la furia roja amarró prácticamente su pase al Mundial por undécima vez consecutiva. ¿Qué pasó con el tema Piqué? Pues que algunos lo volvieron a pitar y algunos lo aplaudieron al final del partido. El central del Barça fue amonestado y por acumulación de tarjetas se perderá el duelo contra Israel. Con el hat-trick de Lewandowski ante Armenia, el polaco le quitó a Cristiano Ronaldo, por el momento, el récord de más anotaciones en las eliminatorias. Llegó a 15. El portugués con 14 intentará romperlo de nuevo este sábado frente a Andorra. ¿Cuántos títulos del Mundial Sub-20 ha ganado Argentina? ¿6, 5 o 3? La respuesta en la parte final del video. Andrés Iniesta renovó con el Barcelona, pero no es un contrato normal, sino uno de por vida. ¿Cómo está esto? Pues semanas antes de cada final de temporada, Iniesta decidirá si continúa o no y el club lo aceptará. O sea, él decide cuándo se va. El titular de por vida no es del todo así. Cambiaré mi idea cuando vea que no soy importante o que estoy por estar. Se sigue hablando de la difícil situación en la que está Argentina en las eliminatorias. Mucha gente dice que Messi no puede solo y Jorge Sampaoli así lo cree. Leo nos dio un partido que lo jugó con mucha intensidad, presionó, buscó, no bajó un segundo de buscar, tuvo chances, generó chances, metió pelotas de gol en lugares que eran imposibles. Hoy tuvimos a un Messi muy intenso y muy de cara a lo que Argentina necesita. Por su parte, Radamel Falcao habló después de haber perdido en casa ante Paraguay. En este momento no se encuentran explicaciones, todos los argumentos que ustedes digan son válidos y un partido en el que nos faltaban muy pocos minutos para conseguirlo, para llevar los tres puntos, yo creo que nos ha golpeado mucho. Pero seguimos dependiendo de nosotros. Esta noche hay que lamentarse y mañana hay que levantarse porque hay que ir a Perú a ganar y buscar los tres puntos. En Uruguay, el médico de la selección contradice al Barcelona por la lesión de Luis Suárez. El club tiene planeado que Suárez sea operado por un quiste sinovial en la rodilla derecha, estaría de dos a tres semanas fuera. Pero en la celeste creen que no es necesaria la cirugía. Ya veremos qué pasa. Thiago Silva se lesionó durante el partido ante Bolivia y claro, están preocupados en el Paris Saint-Germain. Los que no lo están, se les ve muy tranquilos, a pesar del incendio del fondo, son Neymar y Willian que se retaron a meter este gol imposible. Hablemos ahora de alemanes. A sus 72 años, Job Henkes fue confirmado como nuevo técnico del Bayern Múnich hasta final de temporada. El Bayern, por cierto, está buscando portero. Claro, tienen a uno de los mejores del mundo, Manuel Neuer, pero su lesión se agravó y podría regresar hasta abril. Por eso la prensa alemana dice que el club sueña con tener a Marc-André Ter Stegen, pero se ve muy difícil que salga del Barça pronto. Y en Inglaterra dicen que Mesut Ozil podría llegar al Barça. Esto obviamente es humo, no hay ninguna declaración oficial al respecto. Además hay que sumarle que Ozil está enamorado del Real Madrid, pero ya veremos. Lo cierto es que sus días en el Arsenal podrían estar contados. Martin Keown, leyenda del Arsenal, criticó duro al alemán. Creo que ya se ha ido, mentalmente ya ha dejado el club, dijo. Wayne Rooney ya cumple con su castigo por andar manejando borracho. Está haciéndola dejar dinero como parte de las 100 horas de servicio comunitario que le tocan. Algunos medios en España reportan que los Neymar le pidieron a la UEFA dar de baja al Barcelona de la Champions. Esto como parte de los líos legales entre ambas partes. El organismo les dijo que no y ellos se dieron de baja como socios del club. Otros que tienen complicado el panorama hacia Rusia 2018 son los croatas, que acaban de destituir a su técnico Kasich a solo dos días de jugársela ante Ucrania. El Sporting de Portugal recordó en redes este gol de Cristiano Ronaldo de hace 15 años, su primera anotación como profesional. ¿Cuántos títulos del Mundial Sub-20 ha ganado Argentina? La respuesta es 6, el primero en 1979 y el último en 2007. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Si quieres seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales.